Hola viajeros del tiempo, ¿te has preguntado alguna vez cómo era la vida de los niños durante la edad media? ¿Cómo jugaban? ¿Qué aprendían? ¿Cómo contribuían a sus comunidades? En este video vamos a desentrañar los misterios de la infancia medieval y descubrir cómo los niños enfrentaban los desafíos y disfrutaban de los placeres de su tiempo. Nacimiento y primeros años Empecemos desde el principio, el nacimiento. En la edad media, dar a luz era un evento lleno de esperanza, pero también de mucho riesgo. La mayoría de los bebés nacían en casa, asistidos por parteras que utilizaban remedios y técnicas que hoy nos parecerían muy rudimentarias. Las parteras no solo asistían en el parto, sino que también aconsejaban a las madres sobre cómo cuidar a sus recién nacidos. Los primeros días de vida de los niños eran difíciles. La mortalidad infantil era alta debido a enfermedades y la falta de conocimientos médicos, y según algunos historiadores, la mitad de los niños que nacían no sobrevivían por más de un año de vida. Sin embargo, las familias medievales celebraban con alegría la llegada de un nuevo miembro a su familia. Para mantener a los bebés tranquilos, se usaban cunas colgantes que podían balancearse suavemente. Esta práctica era común porque se creía que el movimiento ayudaba a dormir mejor a los bebés. También era habitual colocar amuletos o talismanes en las cunas para proteger a los bebés de los malos espíritus. Por ejemplo, se colocaban dientes de animales o pequeños objetos de metal. Un dato curioso muy aterrador es que debido a la alta mortalidad infantil, muchos bebés eran bautizados a los pocos días de nacer para asegurar su lugar en el cielo en caso de fallecer pronto. Infancia y juegos. Después de sobrevivir los primeros años, los niños medievales encontraban maneras de disfrutar y explorar su mundo a través del juego. Aunque no tenían los juguetes sofisticados de hoy en día, su creatividad no conocía límites. Los niños jugaban con lo que tenían a mano. Muñecos de trapo, huesos y piedras eran sus juguetes favoritos. También les encantaba correr, saltar y participar en juegos de pelota. Incluso los juegos de imitación eran comunes, donde los niños pretendían ser reyes o campesinos, reflejando los roles de los adultos que veían a su alrededor. Los huesos de animales y muñecos hechos de trapo o paja eran juguetes comunes durante la Edad Media. Los niños utilizaban huesos de animales como fichas para jugar a juegos similares a los de mesa que tenemos hoy en día. Los niños a menudo jugaban a ser adultos, como caballeros, artesanos o campesinos, usando ropa vieja para disfrazarse y herramientas simples para sus juegos. En algunas zonas se construían pequeños escudos y espadas de madera para que los niños pudieran jugar a ser guerreros o héroes en miniatura. Educación y aprendizaje. A medida que crecían, la educación y el aprendizaje de habilidades útiles se volvían importantes. Sin embargo, la educación formal no estaba al alcance de todos. Generalmente, solo los hijos de familias nobles o ricas tenían acceso a la escuela. Los monasterios actuaban como centros educativos para los pocos afortunados que podían asistir. Allí, los niños aprendían a leer y escribir, principalmente para estudiar textos religiosos. La mayoría de los niños, sin embargo, aprendían en casa o en el campo, adquiriendo habilidades prácticas que les serían útiles para el trabajo. Lo que hoy conocemos como escuela o colegio, en la Edad Media era un monasterio. Este era el lugar donde los monjes enseñaban a los niños a leer y escribir, y también un poco de aritmética básica y latín. Sin embargo, el interés principal que tenían los monjes era enseñar a los niños sobre religión y sobre todas aquellas cosas que la iglesia consideraba como pecado. Los niños de familias campesinas aprendían a cultivar la tierra, cuidar animales y realizar tareas domésticas desde una edad temprana. Por otro lado, los hijos de artesanos empezaban como aprendices, viviendo a menudo en la casa de su maestro, lo que les proporcionaba una educación integral tanto en el oficio como en la vida cotidiana. Trabajo infantil y responsabilidades En la Edad Media, la idea de la infancia como una etapa de juegos y diversión era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Desde muy pequeños, los niños comenzaban a asumir responsabilidades importantes. Los niños de las familias campesinas ayudaban en las tareas agrícolas, como sembrar, cosechar y cuidar a los animales. En las ciudades, los niños trabajaban como aprendices en talleres, aprendiendo oficios como la herrería o la carpintería. Incluso en las familias nobles, los niños tenían que aprender a gestionar propiedades y servir en la corte. Los niños de los campesinos también realizaban otro tipo de trabajos en el campo, como el de pastorear ovejas y cabras, lo que a menudo implicaba largas horas al aire libre, protegiendo a los animales de los depredadores. Por otro lado, el sistema de aprendizaje para los niños que ayudaban en carpintería o herrería era muy riguroso, por lo cual un niño aprendiz podía pasar varios años trabajando y aprendiendo su oficio antes de ser considerado un oficial competente. Durante este proceso, los niños que no mostraban habilidades para estos oficios, a menudo eran maltratados y humillados por sus mentores. En las casas nobles, los niños servían como pajes o damas de compañía, aprendiendo las habilidades y el protocolo necesarios para la vida en la corte desde una edad muy temprana. Diversión y celebraciones A pesar de las duras condiciones de vida, había momentos de alegría y celebración. Las festividades eran una parte importante de la vida comunitaria y ofrecían a los niños la oportunidad de disfrutar y relajarse. Las fiestas religiosas y las ferias locales eran eventos muy esperados. Los niños participaban en las danzas, disfrutaban de los banquetes y se sumergían en el ambiente festivo. Estas celebraciones no solo brindaban entretenimiento, sino que también fortalecían los lazos comunitarios. Desafíos y dificultades La vida de los niños en la Edad Media no era fácil debido a que enfrentaban muchos desafíos que podían cambiar sus vidas drásticamente, desde enfermedades devastadoras hasta conflictos constantes. La peste negra, una de las pandemias más mortales de la historia, no discriminaba entre adultos y niños. Los conflictos y las guerras también tenían un impacto profundo, dejando a muchos niños huérfanos o desplazados. La vida cotidiana podía verse alterada en cualquier momento por estos eventos trágicos. También en la Edad Media sucedieron eventos dramáticos como las hambrunas, y en aquellos tiempos los padres, al no tener alimento, optaban por abandonar a los bebés a su suerte en las calles. Los niños, a su vez, también sufrían por las supersticiones y creencias raras que tenía la gente durante la Edad Media. En este periodo los padres se deshacían de sus hijos por algunas razones, como que nacieran con alguna deformidad o defecto físico. Se decía que estos niños eran el resultado del pecado de sus padres, y estos preferían abandonarlos para evitar la vergüenza pública. Durante tiempos de guerra, los niños mayores a menudo tenían que asumir el papel de protectores y proveedores para sus familias, demostrando una resiliencia increíble. En ausencia de médicos, algunos niños aprendían rápidamente a usar hierbas y remedios caseros para cuidar a sus familiares enfermos. En conclusión, la vida de los niños en la Edad Media era una mezcla de responsabilidades, aprendizajes y momentos de alegría. Aunque enfrentaban desafíos que hoy nos parecen impensables, también mostraban una increíble capacidad de adaptación y resiliencia. La infancia medieval nos recuerda la importancia de la comunidad, el aprendizaje y la celebración en la vida cotidiana. Esperamos que este viaje al pasado te haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de los niños en la Edad Media. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido, y si tienes alguna sugerencia para nuevos contenidos, háznoslo saber en la caja de comentarios.